UNAI UNAI nació en el año 92 con la idea de facilitar los campos de trabajo de voluntarios que hacían los universitarios a El Salvador y al Congo, y básicamente ONAI se ha centrado en educación y salud. El proyecto que han elegido los clientes va destinado a la zona de pediatría, es una de las fases de Moncole, pues está destinada a todo lo que son los niños. Nace de la necesidad de atender a esa gente muy pobre, que no tiene acceso a ningún tipo de médico, no hay seguridad social. Sabemos que hay muchos proyectos interesantes dentro del proyecto de Tú Eliges, Tú Decides, pero yo creo que esos clientes lo que pueden ver es que están ayudando a todos esos niños, que están en la calle, que están en una zona muy desfavorecida de Kinshasa y que no tienen ninguna posibilidad de acceder al médico, porque allí en ningún hospital público, sin dinero, pues no les atienden. Yo creo que el poder llegar a toda esa gente de esa zona tan desfavorecida, pues que han ayudado mucho. Y nuestro objetivo es que los proyectos se ejecuten allí por la gente local, que a veces igual sí que requiere alguna formación específica, pero lo que intentamos es que sean ellos los que salgan los proyectos adelante. ¡Gracias!